Vamos a ver, comienza la fase de Pixivans, vamos a ver cómo nos sorprende Fnatic baneando B6, baneando un bot laner muy fuerte, empiezo ya trabando, me llevo cuatro partidas ya con esta y ya me empiezo a trabar un poquito más, ya estoy trabado, ya estoy... Creo que este nuevo gym llega a Diamante 1, llego a Buster, así que tranquilo, y con la mano en la cintura llego a Challenger, no es cierto, de broma, a Challenger, no llego, ya estoy muy viejito, vamos a ver el tercer baneo, un poquito lento, último van, se tiene que regresar el equipo de Fnatic, se le traba la computadora, vamos de vuelta, Crono Break, y el tercer van es una Aurora, del otro lado, Oriana e Ivern, no quieren ver un Ivern en la partida, parece que tienen algo estudiado, vimos en la anterior partida que el Ivern salió, pues más o menos, la verdad que chistosón, vamos a decir chistoso, chistosillo, la verdad que un poquito graciosete, pero por el momento bastante bien, vamos a ver cómo definen el tercer baneo, de nuevo se alentan Smulder, baneado, no quieren problemas en esta situación, Fnatic, primer pick, seguramente, Casante, o bien Renécton, pueden ser las... ¡Ay, me callaron de los chicos, Karinín! Nos ponen un Johnny, Johnny medio, Johnny top, Johnny carry, ¿qué va a ser el Johnny? Incluso un Johnny jungla podría llegar a caer en algún momento, vamos a ver cómo responde Dan Wonkia, era muy obvio, el bonito y bello Skarner, no me está gustando para nada, para nada me está gustando el Skarner, me parece que solo ha hecho más que perder, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me agrada, así que bueno. Buenos días, Mercier, de Sorder, buenos días. Lucian, digo Lucian, Lee Sin primero, no, Diego, ah, ese es, ah, pero no te mueras así, no me avises de una vez que es un Skarner top, vamos a ver Lucian, Luciano, ah, vale, 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 ya decía yo, me parecía bastante raro, Malphite, Malphite en contra de NAR, va a sufrir un poquito la línea, pero sabemos que estamos en un meta de cambio de líneas, así que eso puede no afectar a la situación, así que a Mumu, a Mumu me gusta, me motiva, está muy fuerte, aunque no lo crean, Zaira por último, una de las limpiezas de junglas más rápidas del juego, y terminamos con Renekton, confirmamos que es Jonemite, Jonemite First Peek, te van a jugar una Sindra y no vas a jugar en toda la partida, que te caga, en efecto, en efecto, en lo que decía, pero que no se note mi experiencia en el draft, pero que no se note, que luego mis haters dirán, no, Mercy, no sabes nada, una mierda, ahí está la Sindra, te la canto, te la digo y te la aplaudo, y me acaba de callar el hocico show, que chingo a mi madre yo solito, de veras, yo, yo, es que yo solito me muffo, eh, yo solito me muffo, yo solito me muffo, yo solito me muffo, que pinche tristeza, de veras, ahora, mis haters tienen razón, un beso, los quiero mucho, mis haters, que son los primeros que comentan, dejan su dislike y listo, Ashe en contra, Ashe baneada, perdón, Ashe baneada, ahí te banearon a la Sindra, por si las moscas, dijo Fanatic, no vaya a ser la de malas, que First Peek a Joni y no bane a Sindra, pues bueno, ahí la dejamos, bueno, le dan chance, escogen el real medio, a mí no me motiva, puede ser que lo manden a la botlane, para que no bane más medios, pero bueno, lo veo bastante, bastante raro, último van, del lado de Fanatic, de Ifnatic, de Ifnatic, Leona, último van, ok, raro, raro uno, vamos a ver, y Kalista, de último van, doble baneo de carry, vamos a ver con qué sigue Damwonkia, si ese real es medio, o sacarán un medio más, también puedes jugar, en contra del Dione puedes sacarte un rise, sería raro de verlo, pero puedes jugar rise, Zaylas incluso no es tan malo, Zaylas incluso, Leblanc no me motiva tanto, tiene el early, sí le puedes jugar bastante agresivo, pero la WT hace bastante counter, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, aquí van a definir el soporte, seguramente por las opciones real, I guess, para habilitar, habilitar a las, uy, el gym me gusta, me gusta más el gym, por el combo que tiene con Zayra, porque puede llegar a ser una Zayra soporte, y callarme el hocico, ahí está la rel, la rel que te comentaba, la rel que te comentaba para habilitar a las Zayra, era bastante obvio, para que vean que sí le sé, lo de la sindra, me troleó Damwonkia, lo de la sindra, me troleó Damwonkia, por último, cierran con Kaisa, no me desagrada, la Kaisa no me desagrada, tiene buen acompañamiento, el gym me gusta más, el gym me gusta más, la verdad, lo malo es que te pueden sacar un brown, lo malo es que te pueden sacar un brown, y te comes un poquito de una mierda, me gusta más la Kaisa, Carmen respuesta, no está mal, Carmen respuesta, no está mal, no me desagrada, Poppy me gusta menos, Brown, podría ser el brown, podría ser el brown, como lo decíamos, podría ser el brown con Israel, en efecto, Brown Israel en la botlane, Nartov, y Skarner en la jungla, para Damwonkia, del otro lado, Fanaric, con una, Kaisa, Rel, Yone, Zaira, y Renekton, respectivamente, Brown es real, un poquito una botlane, un poquito débil, falta de daño, la verdad, de cara a juego tardío, no me gusta el equipo de Damwonkia, no me gusta lo que veo, me gusta mucho más la composición de Fanaric, es un poquito más difícil de ejecutar, porque tiene campeones un poquito más, dependientes de que todo salga bien, si el early lo pierden, la partida se perdió, ese es el problema, porque la Zaira y el Renekton de cara a juego tardío, pues bueno, como que hacen caricias, vale, te acarician la espaldita, así que vamos a ver, ¿qué onda llevo? buenos días, buenos días, y feliz cumpleaños, pásate la enclave, te queremos mucho, por cierto, de vez radiante hoy, muy rejuvenecido, en efecto, aguanta ni el perón, está horrible la compu de DK, la verdad que sí, la verdad que un poquito dudosa Ramonita, Ramonita, ¿cómo se saludan ambos coaches? ay, 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 se confundieron, bueno, chiquen a su madre, todos se mientan la madre, dicen yo te voy a ganar, yo te voy a ganar, First World, ¿cómo hay que no? primeros mundiales, el Jim se puso a jalar, ¿cuánto te va a pagar? me va a dar un beso en el ano, no debí decir esto, porque estoy grabando esto para YouTube, pero bueno, desmonetización, gracias YouTube, desmonetización, vámonos, riendo a carcajadas compañeros del partido, vamos a ver, échame la mano, mi queridísimo fanatic, gáname esta, dale una alegría, a Eues, que se lo merece, que se lo merece, vamos a ver, vamos a ver, que nos prepara la bendita partida, cuarta partida del día, cinco por delante, y yo me estoy quedando sin voz, y sin huevos, como hay que no, hubiera sido excelente el 6, si no hubiera estado baneado, y me hubiera gustado también, vamos a ver, Deca muy agresivo, Damwonkia muy agresivo, muy defensivo fanatic, no me encanta, parece ser que va a ser la primera partida, donde no se plantea un, un cambio de líneas, parece ser que van a jugar estándar, un basicote ahí de la rel, que le pega 10 de daño, buenísimo, silencio, que clase de Jimbo es este, es un Jimbo gordito, soy Jim Rising, pero gordo, y barbón, vale, vamos a bajar esto de acá, que ganas tengo, honestamente, que ganas tengo, de ir por mi inhalador, me estoy quedando sin voz, no me gusta para nada, la composición de Deca, pero bueno, difícil, oh y bueno, lo intenta de nuevo, vamos a ver, está, ya sabido, el invade del Renekton, de la rel, bastante tranquilo, obligan al Scarner a jugar abajo, no hay mucho más, van a hacer exactamente lo mismo, que se han estado haciendo, que es mandar al top con el carry, Showmaker empieza a presionar al Yone, pero el señor Brown, va a llegar igualmente a presionar, igual que la rel, mantienen la presión en las líneas, bastante, bastante bien, eso sí, no me está gustando mucho, esto está alargando demasiado artificialmente, las partidas, es un problema, meten el electrocutar a LeBlanc, muy bien, están pokeando muchísimo, al Yone, lo están castigando, un montón, vamos a ver que deciden, porque podrían incluso defender, si acaban esta web rápido, pueden ir a matar a Zaira, saben dónde está, saben lo que están haciendo, pero van a priorizar el farmeo de su jungla, para levantar una jungla lateral, hacia abajo, para poder hacerlo de siempre, el clásico, dive a la botlane, Ibarrell, ya sabe lo que se va a encontrar, pero esto es muy obvio, los equipos están haciendo prácticamente lo mismo, todo el tiempo y todo el día, hay que saber jugar bien, aquí es el momento crítico, vamos a ver si Yone, sabe defenderse bien, sabe defenderse bien de esto, que lo pueden matar, ahí está el teleport, me parece bastante bueno a los 10 minions, llega Oscar y Nin, lo que quiere es farmear, lo que quiere es no perder el canon, que sería lo más importante, el problema es que para no perder ese canon, se desequilibra toda la wave, Yone se escapa con una W, y la bot, uy, Dan Wonkia queda muy vendido, vale, Renekton se defiende muy bien, se pone de frente la rel, sabe defenderse bien, Oscar y Nin sobrevive hasta el momento, sigue estando el diveo, si recupera la Q puede curarse bastante, no tiene flash por el momento, a ver esa Q, no se alcanza a curar lo suficiente, y es primera sangre para Aimink, y van a hacer una doble kill, así se hace el diveo de 4men bot, muy bien ejecutado de parte de Dan Wonkia, Fnatic no mete ni las manos, vale, no mete ni las manos, una ejecución, pues, como tú le decías, no, quirúrgica, algo completamente brilloso, brilloso, no sé, todo salió bien, absolutamente todo le salió bien a D+, sabes que el daño no te da inicialmente, entonces, mira, es un dive en dos tiempos, aquí la torreta ya se reseteó, ya está pegando una vez más en Minions, pero Oscar y Nin ya está... Vale, volvemos al tema, que solamente necesitaba descansar un poquito la voz, yo siento que a veces los casters como que, no sé si yo soy, que vengo de la escuela de Ibai, de todos estos, de Sky Shock y tal, y de Nosfe, y todos estos que le metían una emoción muy dura, pero yo siento que los casters a veces como que, no sé, como que, no sé si lo tratan de hacer muy serio, o lo hacen por guardar voz, que normal, que normal, si lo hacen, pues yo ya estoy en cuarta partida, ya no tengo, no tengo voz prácticamente, vale, vamos a ver, vamos a ver cómo lo efectúa el equipo de Dan Wong, ya tiene una ventaja bastante sólida, una kill en el carry, una kill en el jungla, eso es muy bueno, muy bueno, una ventaja de mil de oro al minuto cuatro, es bastante, bastante fuerte, fue un diveo muy bellamente hecho, muy bellamente realizado, creo que después de cuatro partidas, la primera vez que vemos que se hace bien, así que bueno, vale, guardar voz creo, yo creo que es guardar voz, es guardar la voz, porque de un momento a otro te quedas, aquí es el clásico intercambio de objetivos, primer dragón va a ser para Decathlon, toda la prioridad de la botlane, pueden hacerlo bastante, bastante tranquilos, el movimiento, no me desagrada, no me desagrada de parte de Dan Wong, que esperemos que esta partida sea un poquito más dinámica, porque la partida anterior, la verdad, la verdad, es que fue una partida un poco lenta, fue una partida un poco lenta, vemos de nuevo los tradeos entre la LeBlanc y el Yone, desfavorables para el Yone como siempre, el tema es que LeBlanc lo que tiene que hacer es concentrarte en intentar sacar microventajas con ese, con esos trades tan fuertes que llega a tener, vale, con esos trades tan fuertes que lleva a tener, quieres buscar esas microventajas, ya hay tres placas en la parte de abajo listas para hacer cosechadas, y de nuevo, la LeBlanc dominando la línea del medio, así que bastante, bastante bien. En efecto vimos el intercambio entre ambos objetivos, dragón por vacuolarvas, realmente ninguno de los equipos le saca demasiado provecho a las propias vacuolarvas, así que probablemente era el objetivo débil para esta partida, era el objetivo dudoso para esta partida, por el momento lo que quiere Yone es farmear todo lo que la LeBlanc le perpita, hay una diferencia ya importante entre los minions de 16 minions, dejando una ventaja de 240 de oro para el mid laner de Dan Wongia, que obviamente sea el señor Showmaker, que ya no viene, ya viene en condición de leyenda un poco Showmaker, que buenos son los co-streams con John Goodman, ¡Ah! ¡Perro! ¡Buena, refe! Disculpenme, chat, si de repente tengo que bostezar, pero es que ya me duele la cola, la verdad es que ya el culillo me escuece, por el momento de nuevo vamos farmeando, vamos tranquilo, vamos bien, nos damos cariñito, nos damos amor, Renekton farmeando lo que le dejan, lleva poderosos 41 minions, Nara en cambio lleva 24, la verdad es que nos están dejando de farmear al pobre de Genaro, Genaro García, está bastante dura la desventaja, está bastante dura, está bastante dura, vamos a ver cómo puede responder Fnatic, el primer campeón del mundo de League of Legends, para quien no lo sepa, ¿Cómo quedó T1? Perdió, tristemente perdió, ¡Ay! El tradeo de la LeBlanc, lo que pega a LeBlanc, es que parece hasta poco normal, ¡Uy! El Yone, ¡Uy! El Yone, ¡Uy! El Yone se puso loco, llega la Raleigh y causa todo el daño del mundo, la E de Zera es muy mala, la R es muy 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 espectacularmente buena, pero meten en torre a Yone, y Yone regala la siguiente kill, para DK, ese Scarder se está poniendo muy duro, y ya saben cómo es la vida, si la vida es dura, agárrala en las nalgas, nunca supe cómo se dice, muy bien ejecutado de parte de DK, que está dejando una partida gustosa de ver, esta sí, así sí, esto es League of Legends, champaña, esto es League of Legends del que me gusta ver, del juego del cual me enamoré, kills, agilidad, destreza, y no estar quitando wars por media hora, le robaron al canal ABC, a Bedels, perdón, y poco a poco sigue manteniendo presión, el equipo de D-Plus, mantiene todavía la... Pero si usted está felizmente, déme un consejo, ¿cómo? ¿Qué me armo si ella dejó heridas graves en mi corazón de acero? Ah, past lives, never go, alcoholismo, Erosast, la verdad, Jun la parece, me parece que está teniendo una partida difícil, una partida difícil de ver de parte de Jun, 0-2 hasta el momento, vamos a ver qué intentan, están channeleando, Seba, que es Karner, es Karner, está muy fuerte, fuerte, fortísimo, con unas ganas de romper cabezas, por el momento estamos viendo un Israel que está ganando bastante sólidamente, no solamente en últimos golpes, sino además que tiene una kill, es que lo veo jugar, el Ayming este juega muy bonito, Moham también bastante, bastante bien posicionado, Lucid hasta el momento, luciéndose. Una oleada por sí, entonces nada más llega a hacer daño y se va, ese es el plan de Razor, una pequeña ventaja de últimos golpes en la jungla, pero Lucid ha estado cubriendo todos los carriles, ha estado muy participativo en los objetivos también, y ya cuenta con un corazón, chat, ¿no? ¿Nadie? ¿No? ¿Chat alguien? ¿No? 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 ¿Ok? ¿No? Bueno, volvemos a la partida, eh, chat, Lucid mientras tanto, luciéndose como siempre, va a intentar llegar por el segundo dragón, sabemos que el segundo dragón por las cuartas, papu larvas, no lo veo tan guard, pero bueno, toman esa decisión de partida, están viendo que su win condition es el posible arma de dragón, y mantener un farmeo constante, porque Dan Wonkia está teniendo una partida muy buena, muy limpia, y que Fanaric no está sabiendo responder, no está sabiendo hacer algo, no está sabiendo decir cómo, porque está causándole problemas a sí mismo. ¿Tú crees que los inversores de Faranica, al ver las partidas, estarán dudando de su inversión? Sí. Ay, 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 ese flash no es malo, ese flash, ese piedrazo, piedrazo mata ratas, piedrazo con el que matas la ratita de la alcantarilla, Dios mío, me pegó hasta mí, me acaba de descalabrar, hermano, me acaba de meter la descalabrada en mi vida, ese pedrazo, le dieron el bong de su existencia, no tenía la más mínima idea de que estaba sucediendo. O sea, le dieron el bong de su vida, a mí me dolió, a mí ese piedrazo me dolió, me sacó un diente, tal vez dos. Vamos a echar un bocadito, para que nos ayude. Es muy opresivo, yo me creo sacando placas y Lucid quiere más. Lucid quiere más, ahora también Lucid está a punto de caer, pero lamentablemente no hay daño todavía. Ay, ay, me estoy perdiendo la teamfight por estar tragando. ¡Ay, ay, 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 no, ¿qué hice? No, 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 ahí sí. No, me perdí la teamfight, culo. Sí, sí, chido. No, 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 lamentable. Este es su streamer, chicos, no supe ni qué pasó. Mea culpa. Se murieron dos, algo pasó. Algo pasó. Algo pasó, de eso estamos seguros. Skarner va 3-1. Algo pasó. Buen, qué buen cosplay team, hasta parece que no fue. No sé cómo se nos ocurrió antes. Los antispores que me penetran cuando streames aquí. Bueno, por el momento de acá, dominando la partida por completo, 0-5. Yo creo que ya para este momento, güey, la de la real es que está siendo imperdonable, 0-3. Que está jugando, ese güey está jugando al Hello Kitty Online. Va de nuevo. Jun no se rinde. Jun no se rinde. Jun dice, yo no voy a dejar que me gane esta vida. O sea, la vida me trató mal. Si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas. Entonces, va bien. Lo está intentando. Duonguki en posición de ventaja. Kingeng tratando de rebotar la wave. Van a intentar defender el objetivo, pero no hay objetivo. Se están peleando en la jungla porque sí. Fanatic está peleando porque se le da la gana. La verdad. Porque se le da la gana, pero podría poderse farmear. Humanoide en problemas. Kingeng se pone agresivo. Es un tres contra uno. Vamos a ver si intentan llevárselo, pero no se lo van a llevar. Brown llega a la acción. Pon un huercito y se va. Llega, observa y se va. Kingeng está algo vendido. Va a ser un diveo de tres contra uno. Vamos a ver si lo salvan de alguna manera. Kingeng se vuelve chiquito. Está haciendo frío. Está haciendo frío. Kingeng vuelve. Salva a Brown. Pero Noah se encuentra. Eming mal posicionado, pero se encontró un alacrán. Qué buen flash. Se llevan los dos kills y termina siendo un uno por uno, pero sale muy ventajosa la jugada para DK porque no solamente se lleva la kill, sino además la asistencia. Y parece que en la botlane se alcanzaron a llevar a Brown, pero no lo vimos. Ahorita seguramente veamos la repetición. Muy bien ejecutado. Me parece que Fanatic pone las manos. Está intentando no bajar las manos. Y ese me gusta más. Me gusta, me agrada, me motiva. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. No, no sabemos. Se lleva la torre. Me parece que es la primerita. La primerita torre se la lleva FNATIC. Se la lleva FNATIC. Se la lleva un poquito. La verdad se la está pasando bastante, bastante mal. En cuestión de kills vamos 2-6, pero en cuestión de dominio del mapa, pues bueno, hay una ligera ventaja y un buen split. Muy bien aplicado. Vamos a ver qué se lleva en la siguiente torre y LeBlanc se va. Esa buena LeBlanc Split Pusher. Bueno, FNATIC intenta conectar el teclado. Intenta conectar el mouse y empezar a apretar botones. Recordemos que League of Flames se gana apretando botones. Ahora sí vamos a ver la jugada. R de Zaira muy bien posicionada. La R flash de la rel. Bastante, bastante buena. El John se va hasta China directamente y mata al Brown. Es tuneado y todo. Mata al Brown. Bien. Bien, 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 bien ejecutado. Dan Wong queda de nuevo presionando. El real ya pega. Ah, y esa le pegó. No, no, no. El flash ese. A ver si no sale muy caro, pero por lo menos parece que van a ser dos torretas por toda la presión que acaban de sacar de en medio. Deca se moviliza. Deca se mueve. Deca está jugando al Yogo. Tiki-taka, tiki-taka. Pum, cabezazo. Como si Nedín Zidane en el 2014, 2004, perdón. Segunda torre a favor de Dan Wong. Kia abren el mapa por completo. Mantienen el control y van por su tercer dragón de la partida. LOL Champaña, ¿eh? Vamos al... No, 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 no. Big, 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 big. Está bastante, bastante de vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Se salva Leblanc. Showmaker es que está loco. Se lleva la torre y alcanzan a llevarse la vida del señor Kingen y la torre Fanatic mete las manos. No baja la cabeza y se llevan el tercer dragón de la partida a cambio los de Deca. Una partida que si bien no está siendo igualada por lo menos Fnatic no está bajando la cabeza ante Dan Wong Kia. Muy bien. 2006. ¡Ah! 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 Da pena cómo juegan. La verdad que no lo sé. Yo no los veo ni tan mal. Yo los veo con esperanza, con fe, con cariño. Y yo lo que traigo es sueño, ¿eh? Ahorita que pueda, me voy a meter una paradita. ¡Ah! Una paradita. ¡Eh, güey! Recordemos que estas partidas, aunque no lo parezcan, pueden terminar de un momento a otro. Así que hay que tener cuidado. Ojalá haya alguna partida de esas que terminen en 15 minutos. La verdad es que se los agradecería un montón a los jugadores de LoL para que pase menos tiempo en stream. Porque yo sé que Jim, el de los Rising, se hace 10 horas de stream seguidas. Pero es que yo no aguanto tanto. Yo no lo aguanto tanto. Vamos. Showmaker se encuentra con Humanoid. Le mete un poquito de pokeo. Humanoid responde. Se regresan. Bailan el uno al otro. Se bailan la lambada. Pero trata de llevarlo a buen perto. No logra nada. Vamos a ver si el Skarner trata de conseguir la kill sobre el Yone. Que el Yone no tiene ulti. El Yone has not ulti. O si has. No has o si has. Si has sea. ¿Cómo de que no? Pero probablemente ellos no sepan eso. Ellos no sepan eso. Skarner parece que está en un posicionamiento muy bueno. Tiene farmeo prácticamente gratuito. Así que, bien. Vamos a escuchar un momento a los casters en lo que yo los leo un poco. Pero ese level lead que hubo antes ha desaparecido como King y va a caer eso. Y si solo miramos la visión que Fnatic tiene es casi nada. Puedes ver que el question mark está saliendo un poco en la parte de abajo. No hay showmaker que está aquí. Assumen que Lucid que está aquí. Pero no realmente tenían esa información. Hola, hola. Oigan, soy tonto, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que estamos en el del inglés. ¡Ajá! Bueno, vámonos a la LLA. Ya sabía yo, ya sabía yo que me tiraron de chiquito. Que me tiraron de chiquito. Este es el stream de los fails. Bueno, a ver si cómo estás. A ver, estoy con sueño. Llevo cuatro horas de stream gritando pendejados en este edificio y me estoy quedando sin voz y con sueño. Mejor que escuchar a los... A ver, es que... No es que se han aburrido. No son aburridos. Porque los objetivos todavía no están puestos en el mapa. ¿Qué pasa? También tenemos a Brown, a Moham, encontrando a Skarinin solamente para saber en dónde se encuentra. Kingen poco a poquito va a llevar la wave hasta debajo de la torreta de ese grado 2 de la calle inferior. Y poco a poco el equipo de Diplo sigue manteniendo esta ventaja en el oro. Repito que necesito que me les metan un poquito más de pasión a estos comentaristas. La verdad, yo sé que es temprano y yo también de repente me caigo de sueño pero hay que meterle pasión a la Liga de las Leyendas que estamos viviendo un mundial, un mundial histórico. Estamos por ver a T1 campeonar por quinta vez y este partido de Fnatic un ex campeón del mundo. Duela quien le duela, arda quien le arda, es cosa a quien le es cosa. Fnatic ha sido campeón del mundo de LOL, cosa que muchos equipos coreanos ya quisieran ser. Vale. Vale. Vamos a ver qué tal lo plantea. El Real ya está en su Power Spike. Ya está fuerte, ya está muy fuerte, fuerte en la cara. ¿Cómo es que no? Power Spike, minuto 20, dos ítems, el carry y Noah de Fnatic la verdad que que tiene salud, que tiene salud. Hola Jim, ¿cómo estás? ¿Te ves más guapo? Gracias, tendiente Reynor. ¿Cómo estás? La derrota de T1 fue tremenda bajoneada. Yo creo que a cualquiera agüita, a cualquiera agüita. Tú también haces streams de comedia, no, hago streams de LOL y son graciosos porque juego mal. Son graciosos porque juego mal, pero fuera de eso, bien. Fnatic no gana esa, traigan a Drut Drut. A ver, lo del Yone, no sé, el Yone lleva una kill, pero el Yone, lo veo un poquito difícil, vamos a ver qué tal se soluciona la partida, vamos a ver en qué puerto termina, vamos a ver si nos podemos saltar esos 10 minutos de quitar warts yo te lo compro, yo te lo pago, esos 10 minutos de estar quitando visión, poniendo visión, quitando visión, yo te los agradecería un montón para que la partida no se alargue a 700 años. Yone Tiamat, ¿cómo? A la verga. Bueno, cada quien. A ver, es una build resistente, no lo hace tan frágil, tiene mucha utilidad y además pega un montón de bases, así que bueno, oye, ni tan mal, ni tan mal, chicos, ni tan mal. Vamos a ver, LeBlanc entra porque un poquito y se va para atrás. Igual que el Jumbo, igual que el Jumbo. Vamos a ver, pelea por el dragón, pelea por el alma, Fanatic lo tiene que defender, Renekton entra con todo, entra enojado, ñom, 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 50-50, Zaira roba al dragón, muy bien hecho de parte del señor Razork, pero esa R de Humanoid no le pega a nadie, R para escapar y Dan Wonkia se queda pues un poco triste porque perdió del dragón. Les acaban de robar latinoamericanamente, o sea, a mano armada y muy rápido. Bien, no baja las manos. La juega es lento para encontrar el pokeo o la juega rápido y te buscas el 50-50, van por la segunda, pierden el objetivo, pero van a controlar la parte del varón, es lo que tiene Diplos, la facultad para decidir de qué lado quieren jugar, como están controlando tan duramente el carril central al no haber perdido su estructura. Ellos deciden, ellos están primeros. Así de simple, la torreta de mí es la más importante, hace esta diferencia, pero sí, Fanatic se salva, al menos... Lucid acaba de perder el 40% de su sueldo por perder ese dragón. ¿Cómo te roba el dragón? La Lec. Pero hermano, ¿cómo te roba el peor equipo? No, es cierto, Fanatic, te quiero mucho. La verdad es que yo era muy fan de Fanatic en su tiempo. Yo faneaba muchísimo, muchísimo a Fanatic, sobre todo el Fanatic legendario de Xpeke. Yo lo faneaba muchísimo. Después el Fanatic legendario de Reckless y Caps, y de Yellow Star, también lo faneaba muchísimo. Ya después se me fueron diluyendo las ganas de seguirlo. Cuando ya se fueron los últimos vestigios de Beguipo, de todos estos, yo la verdad dejé de ser ocelote. Nadie habla de ocelote porque está más funado que nada. La verdad que nadie habla de ese porque está funadísimo. Está funatres, está funaki. Vamos a ver cómo lo efectúa Fanatic. John se escapa. Vamos a ver si pueden hacer algo en su contra. Lucid está jugando un Scarner de manual. Va muy bien, ya están dos objetos. Humanoid se encuentra Kingen. Kingen trata de responder pero no lo logra. Está nada de transformarse y le causa la transformación para evitar que la teamfight tenga todo el tiempo disponible. Flash fuera. Vamos a ver cómo pueden. Uf. Se están atrasando un montón. No los están dejando jugar. Gastan el Flash de NAR porque quieren ganar la visión, prepararlo. Faltan tres minutos para el último dragón. Pero puede que se lo vuelvan a robar y ahí puede que haya problemas. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Me acaba de tronar hasta el Dios. ¿Quién diría que ser streamer es fácil? Que cuatro horas gritando estupideces cansarían a cualquiera. Que cuatro horas gritando estupideces es cansarían a cualquiera. Hoy, el día de hoy son nueve partidas si no me equivoco. Así que tenemos rato para largo. Tenemos rato para largo. Vamos a ver cómo nos va. Esquiva un poquito esa Q. Bien. Vale. Fanatic. Esa se la traga. No hay de otra. Trata de jugar un poquito Fanatic al pokeo. Trata de sacar algo del rango. El altísimo rango que tiene que tiene su AD carry pero bueno no lo está logrando del todo. Lo malo es que les falla el wave clear por ende no pueden terminar de presionar lo más rápido que quisieran. Parece un 3v4 en el medio pero nada. Buscan. Nars se va a defender la botlane mientras tanto Leblanc se mantiene en la top lane pushando a pesar de que sea un mago pues tiene una limpieza de oleadas bastante decente. Vamos a ver si lo intenta Fanatic. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Bueno, parece que Damwon Kia lo cancela. Bueno, Fanatic no se había dado cuenta. Fanatic no se había dado cuenta. No lo sabían. No sospechaban que estuviera ahí. No sospechaba que estuvieran ahí. Así que preocupante. Así que tantito preocupante vamos a ver Fanatic. Dame una buena. Échame una. Una competida. Una que se pueda. La partida recuerda que en este minuto con una teamfight se puede acabar sobre todo porque el equipo de Damwon Kia tiene toda la zona de medio completa y totalmente abierta. Por ende también tienen que jugar defensivo pensando en eso. Vamos a ver Kingen de nuevo castigado. Me está preocupando el corto rango que tiene el Brown y lo mucho que le está costando llegar a los oponentes. Ese es el tema. Le está costando una banda. Vamos por el siguiente dragón. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si podemos controlar el siguiente objetivo. Vamos a ver si DK puede por fin hacerse con el alma del dragón infernal para poder ya tratar de cerrar esta partida que la verdad pues si está no está ni siquiera adelgantada va muy igualada pero si me parece que Fanatic está jugando con mucho miedo. Me recuerda un poco al al Tiguan que vimos en la pasada vamos a ver cómo lo intenta vamos a ver si él se lo juega en el 50-50 está a 2000 de vida parece que lo van a regalar de nuevo lo regalan DK está jugando con miedo muy buena que castiga a todos pero llega Humanoid se mete una R3 impresionante y se va vivo Showmaker a 2 de vida qué ridiculez 2 por 0 y además alma de dragón digo digo segundo punto de dragón para Fanatic y lo que puede ser un bonito Nashor vale puede ganar Fanatic va de nuevo Diplos Diplos en cara Diplos en cara Shutdown Humanoid acaba de reventar a Lucid Humanoid en 1v9 Humanoid se puede Humanoid se caga encima corre el Humanoid gasta la E para adelante pero ninguno entra hay Fanatic vamos ustedes pueden ustedes pueden es el balón Blue Team Slane Blue Team Blue Team Blue Team Blue Team vale vaya bien pero igualmente se van a morir todos Noah Noah sálvate llévate no si se lleva la kill bien bien córrele 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 que solo quedas tú no te quedes farmeando no te quedes farmeando pedazo de animal perfecto se va bien Fanatic levanta las manos Fanatic queda empatado que horrible la teamfight pero Fanatic queda empatado yo lo sufrí la estaba sufriendo la estaba sufriendo que buena R de la Real Humanoid es un Inter y bueno que te digo Fanatic extiende el monitor pero bueno se arrepiente un poquito el equipo Humanoid trolleó durísimo ahí Humanoid trolleó un poquito un poquito tantito trolleó un poquito en demasía aviso dejen dormir perdón que sobadera vamos a ver ya han disminuido la ventaja al mínimo Fanatic le está plantando cara a Corea si es Corea no la está cagando vamos a ver cómo lo prepara esa Kaisa puede ser el carry de esta partida puede ser el carry definitivo el problema las torres siguen arriba y lo que pega Leblanc que le hizo QW bastante bien se regresa Leblanc al punto llega Razorg Razorg mete una cantidad de daño absurdamente tonta vamos a ver si lo intenta lo trata se queda completa y totalmente parado y espasmado Fanatic que está viendo feo a Adam con Kia lo ve feo de nuevo y se quitan un cuarto es Venezuela parece desmonetizado mi video Humanoid otra vez cinteando Humanoid entre cuatro estás más vendido este güey está en oferta Humanoid la estás troleando que alguien le diga a Humanoid que por favor prenda el monitor prenda el teclado prenda el mouse y que prenda tantito el cerebro me parece que se está poniendo bastante nervioso Fanatic y no está sabiendo hacer nada Humanoid la está la está un poco trolleando está un poco trolling un poquito nada más ay 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 falló el flash o fue el hextello dime que fue el hextello fue el hextello vale bien viene el nuevo el real el mayor problema que tienen es que ya está en el cuarto objeto ese es real cuatro objetos para el real más botas es que pega una cantidad de daño impresionante al igual que Kai'Sa pero Kai'Sa le falta medio objeto para estar en el quinto vamos a ver si se le da no se le da no llega al quinto objeto se compra una vara innecesariamente grande que lo único que va a hacer es que su W pegue más y su R le dé más escudo así que no es la gran cosa esa vara porque realmente te lo compras por la activa del Sony por eso te compras el ítem vale vamos a ver cómo lo define en esta partida si la puede cerrar Dawn Wonkia o Fanatic siga aferrándose como tú te aferras a tu ex aferrándose a esa partida como es que no oye aprovechalo que lo invité a mora a cenar esta mi señora esposa en el sha ahora si has estado en control de tu alma por mucho tiempo pero no has encontrado la intención correcta Fanatic te ha estado imponiendo su estilo de juego tú también tienes la vara innecesariamente grande sí pero la tengo innecesariamente pequeña va de nuevo de nuevo la teamfight de nuevo bailan de nuevo Skaririn pues en un estado bastante deplorable se llevan por fin la torre de medio después de 32 minutos vamos a ver si Fanatic lo intenta los ve muy mal posicionados Dawn Wonkia mucho más seguros de sí mismos mucho más seguros de sí mismos estos sí fueron a curso de superación personal porque tienen mucha más seguridad a la hora de sus cliqueos a Fanatic se le nota el nerviosismo Jun trollea y pierde más del 90% de la vida es dragón gratis y esta sí va a ser el alma este es el alma para Dawn Wonkia y puede que esto sea lo que termine la partida Razok mal posicionado y pierde prácticamente toda la vida termina entra la pelea para qué entras Jun si no tienen vida pero entra muy bien por primera vez el señor Humanoid pero Lucid mete una R a tres objetivos y se alcanzan a llevar todos perdóname Humanoid tenía razón no es cierto siguen vivo tres de ellos Humanoid va a intentar entrar Noah triple kill para Noah Noah qué polla Humanoid perdóname por todo eres muy bueno jugando y apretando botones vamos que Fanatic está intentando ganar esta partida la Caixa qué belleza che viste este clip ah no lo puedo ver ahorita no lo puedo ver ahorita no lo puedo ver ese está muy duro no lo puedo ver ahorita cielito mío papito te pongo de head coach en el team en el que me meta pero ya no pongas el castellos de la CLA qué hueva no 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 digan eso no digan eso no digan eso qué bonita W de la Caixa elegante dale Fanatic vamos Fanatic Efnatic Efnatic vale dale por Xpeke por Reckles por el señor Yellow Star por Soas por todos los que pasaron por ese equipo tan legendario danos una alegría gánale a Corea Fanatic tú puedes hacer no historia pero puedes hacerlo puedas hacerlo ya tienen el alma ese es un problema pero igual están perdiendo ahora el equipo de Fanatic está en una situación como de Reckles está en T1 sí vamos a ver cómo sale Fanatic tiene dominada la zona pero Showmaker es de más oh oh showmaker oh go 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 Showmaker dame algo dale chance que le bajó media vida a Razorg vamos a ver cómo lo efectúa Razorg pero para qué crees este varón si te si estás a dos de vida regálalo pero se lo va a llevar bueno por lo menos de nuevo humanoid metiendo una gran entrada pero ahora quedan muy mal posicionados noa gana un poquito de tiempo con el sonias yo de ellos me iba yo de ellos corría nadie puede defender a noa ni la pasión de cristo ni diosito redentor defiende a este equipo de dan guanquea que acaba de prender el teclado dice jaja jaja tuve que prender el teclado donde se apagan los bots donde se le sube la nivel de dificultad a los bots porque ahora tiran un teleport perfectamente coordinados a la web de medio para intentar acabar esta partida dan guanquea aprovechando perfectamente el bufo del alma del dragón de fuego y fanaric forzando un varón que la verdad no tenía ninguna necesidad parece que está a punto de perder esta partida solo queda oscarinín pero es un reenecton 0-3-4 tiene dos objetos 6 minutos 35 y no hace nada no se hace absolutamente nada reenecton 0% de win ratio ¡ay! como lo explotaron dan guanquea acaba con las esperanzas de fanática en una sola teamfight y en 35 minutazos ¡wow!